¿Qué es el castillo del olvido? ¿Qué es el castillo del olvido? ¿Por qué en este momento? Estaré aquí en el corazón de la oscuridad... ...y mirándote a ti desplazarse en la misma oscuridad... ...de dentro de ti. ...¡Paula! ¿Que salen de los ojos? También antes, el botón Makeup... ...y no se ha creado otra vez. Se puede construir una pastilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es el combate final! A ver, aquí que tenemos... Vale, nos pide una carta... Un naipe mayor de uno, vale, sin ningún problema. Y ahora, a ver, aquí tengo la segunda puerta, la segunda y última. Y bueno, aquí me pide un 3. Bueno, aquí tengo justo el 3, venga. ¡Y bueno! Ok, no, aquí tenemos... No me quiero... ...¡Gracias! Acá a la puerta... Yo también... ¡No, no! ¿Verdad? Ah, sí... Da, ya ven, ya ven. No, 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 no... De acuerdo. ¿Está tranquila? Ya está. ¿Está tranquila? La verdad es que no volvamos a la que nos va a pasar. No, ni una vez en la que se vea el combate final. Te rido, Ansem. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Me das asco! Vale. Bueno, eso creo que ha dejado bastante claro lo que opina Riku de Amsen, pero bueno, venga. A estas alturas ya deberías de conocer mi poder. Las conozco bien. ¿O te olvidaste? Usé todo el poder que tuviste que darme, y Sora aún me ha golpeado. No estoy de acuerdo con tus poderes. Creo que ha dejado bastante claro las ideas aquí, venga, si lo deseas, a ver qué ocurre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alguien esta asumida eso! Imp YOUR decisions a veces... ¡Ajjack! ¡F tabii que tungоном de nosso video, e like... ¡Venga, venga, ya está! ¡Te tengo! ¡Esta es mi! ¡Venga! ¡Esta es mi! 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 ¡Venga! ¡Esta es mi! ¡Venga, abrir tu corazón! ¡Esta es mi! ¡Esta es mi! ¡Esta es mi! ¡Esta es mi! ¡Eso no debía haberlo utilizado! ¡Esto es mío! ¡Dios! ¡Para mí! ¡Vanquese! 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 ¡Para mí! ¡Dos más, dos más, dos más, dos más, ¡date prisa! ¡Uy! ¡A tiempo! ¡Por que poco, pero lo he conseguido! ¡Por que poco! ¡ schools! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué has venido a la oscuridad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo he dado todo a ti! ¡Mi sombra oscurra! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No puedes ir a casa? No puedo ir a casa. No todavía. Es aún aquí. Es realmente fomento, pero... puedo sentirlo. Así que... Creo que su oscuridad puede aún tener un impacto en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Shriku! Sabes que no tienes que llamarme a eso ahora. ¡Nos amigos! ¡Cierto, Mickey! ¡Ah, sí me gusta! No. Es el camino hacia la luz. 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 Gracias. 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 ¡Ahora sí! Vamos a ver el mismo naipe. No sé, pero es un naipe que hay que encontrar en el archivo de Sora. Ahora sí. Está bien. Un naipe que aparece en el archivo de Sora. ¡Suscríbete al canal!